¿Qué es la conexión? Entonces son dos acciones de naturaleza completamente distintas, una obligatoria y pagada con un contrato firmado con obligaciones de calidad de servicio y otra completamente elegible, que yo decido o no si quiero usar Twitter, si quiero usar Facebook, Gmail, etc. Entonces son absolutamente incomparables. Y ahí está el punto central de la neutralidad de la red para el usuario final. Esa conexión pagada, contratada y obligatoria tiene que ser completamente ecuánime, en el sentido de que todos los paquetes que envías y recibes no pueden sufrir la interferencia de esa operadora. Y no puede haber violaciones de privacidad, etc. para hacer profiling. Primero porque eso no está en el contrato de conexión, esa violación. Y cuando haces una inscripción en el Google, Google te dice, mira, te voy a enviar propaganda, voy a ver tu perfil de uso y voy a enviarte propaganda conforme tu perfil de uso. Eso lo dice. Pero es optativo, tú decides si quieres o no. Es una gran diferencia. Entonces ese es un aspecto central que yo creo que es fundamental. De una vez por todas, las operadoras no pueden hacer con tu conexión la misma práctica que hacen los servicios de valor agregado de Internet. Gratuitos y no obligatorios, son elegibles. Entonces ese es un punto de partida conceptual para discutir. Porque lo fundamental de la neutralidad de la red es en la punta del usuario final. Esa es la neutralidad que queremos defender. Porque la Internet somos nosotros. Estamos en la punta, en el borde de la Internet. Si nosotros un día decidimos los miles de millones, no conectamos más, se acaba la Internet. Porque es para nosotros supuestamente que es hecha. Entonces, es ahí el punto neurálgico en que hay que garantizar neutralidad. El paquete que envías tiene que llegar a su destino. El paquete que recibes tiene que llegar a ti. Y sin interferencia por parte de las operadoras. Eso es lo fundamental. Aspectos técnicos que son mencionados siempre incluso en el marco civil. Se hace mención de eso. El marco civil deja ese concepto que acabo de hablar bastante claro. Por eso, ¿por qué los aspectos técnicos no son tan obvios? Porque la tecnología cambia. En el comienzo de la Internet no había voice over IP, no había streaming. No había servicios que tú tienes que garantizar la secuencia de paquetes en el tiempo para que llegue de la misma manera de una punta a otra. El comienzo de Internet era e-mail y mensajes de conferencias electrónicas que podían los paquetes demorarse o retrasarse, etc. Con streaming eso es imposible, no puede ser hecho. Pero ese tipo de tecnología ya está embutida, embedded, incorporada a los routers y los switches de la Internet. Ya saben que cuando es un stream de vídeo, déjalo pasar con un nivel de prioridad más alto que mensajes de e-mail. Y eso no es para afectar la neutralidad de la red, es para garantizar que la experiencia del usuario sea preservada. Pero eso son cuestiones que tienen que ser más claramente especificadas. Por eso que, por ejemplo, en el marco civil se propone un trabajo adicional a ser aprobado y que debe ser elaborado por una serie de instituciones y de instancias para llegar a una propuesta de regulación o legislación de lo que son esos aspectos técnicos que no violan la neutralidad de la red. Y segunda cosa es, entonces, dando destaque a eso, nosotros cuando empezamos en Brasil la idea de una administración o manejo o gobernanza de la Internet, que eso fue en 1995, nosotros establecimos una portaría, un decreto, en que la Internet es un servicio de valor adicionado independiente de servicios de telecomunicación, de las leyes y regulaciones de telecomunicación. Y eso sigue válido hasta hoy. Y eso yo creo que es otro aspecto muy importante para entender las cuestiones relativas a neutralidad de la red al nivel de las telecomunicaciones. Y finalmente, yo no comparo los acuerdos entre proveedores de servicios de varios tipos y proveedores de demanda ancha y la cuestión de la neutralidad de la red para el usuario final. Porque esos acuerdos entre grandes empresas, sea la Comcast, Netflix o Google, ya existen desde antes. Son acuerdos que se hacen caso a caso por interés y por una decisión de negocios. Eso me conviene, voy a hacer y pasar y diré aquí. Lo que no se puede aceptar es que eso sea convertido en una regulación que determine que el proveedor de demanda ancha al usuario final pueda siempre imponer ese tipo de condición que habría impuesto a Netflix, porque eso va a matar la innovación. Y eso es muy claro y podemos discutir eso. Creo que es para empezar eso. Gracias. Muchas gracias a ti. Seguimos con Alexander. Así que lo escuchamos. Francisco, buenas tardes a todos. Primero arrancar conociendo la importancia que para Telefónica tiene este tipo de escenarios multi-stakeholder. Desde nuestra participación reciente en el mundial, pues hemos visto la utilidad y el debate constructivo que se genera. Entonces, quería arrancar reconociendo esa importancia. Antes de abordar el tema, voy a tomarme unos segundos, que aquí Francisco nos tiene el reloj al frente, para contarles un poco qué es Telefónica. Telefónica es un operador de telecomunicaciones presente en la región, en 14 países probemos servicios de acceso a internet, telefonía fija, móvil. En estos 14 países, a marzo de este año, contábamos con 221 millones de clientes activos en la región. Y consideramos que somos uno de los actores importantes de la comunidad de internet. En el panel anterior mencionaba que el acceso a internet era un habilitador. Yo iría un poco más allá y diría que no es un habilitador solamente, sino que es esencial, porque sin un acceso a internet, pues no puedes tener internet. Vale. Ya sobre el tema particular de neutralidad de red, quiero arrancar haciendo una declaración que es pública de la compañía telefónica, no está en contra de la neutralidad de red. Telefónica apoya los principios de no discriminación, de acceso irrestricto a los contenidos que los usuarios escojan en la red y de una red abierta. Nosotros apoyamos esos principios, los promovemos en cada uno de los 14 países y consideramos que una de las mejores maneras para lograr estos principios es a través de una competencia efectiva en cada uno de los eslabones del ecosistema digital. Vemos que la escogencia, la capacidad de escogencia del usuario, lo que mencionabas ahora, si el usuario tiene cómo escoger, digamos, se evitan muchos de los problemas que puedan surgir. Y bueno, esto, como les digo, es un posicionamiento público de la compañía, lo hemos hecho recientemente en nuestra contribución a NET Mundial, lo hemos discutido en Brasil, en la discusión del proyecto de la ley de marco civil de internet y con los reguladores de Chile y Colombia cuando se promulgaron las leyes respectivas de neutralidad de red. Ahora, lo que consideramos fundamental es la gestión del tráfico dentro de la red y hay varias razones para esto. Primero, por la misma característica de las redes de telecomunicaciones. Las redes están construidas de manera o bajo criterios estadísticos y como se ha mencionado, la cantidad de servicios y aplicaciones ha ido creciendo. No es posible tratar de la misma manera un paquete que lleva servicios de voz que un paquete que lleva un correo electrónico. El orden en los paquetes, el delay que pueden sufrir estos paquetes tiene que ser tratado de forma diferente. Eso por un lado. Otro aspecto que es tal vez todavía más importante de la gestión para nosotros es que a través de esa gestión de tráfico hemos logrado innovar las ofertas comerciales para que ese 50% que hablaba Pablo que no tiene acceso a internet empiece a tener acceso a internet. Y aquí quiero explicar un poquito de qué se trata esto. En 2011 estábamos intentando en Colombia, en la operación en Colombia, lanzar algún tipo de producto de acceso móvil donde más gente pudiera tener acceso. Este 50% en la mayoría de los casos no tiene acceso no porque no quiera, sino porque no lo puede pagar. Y construimos una oferta basada en la aplicación específica que cada usuario quiere. Sacamos unos paquetes de acceso móvil a internet para redes sociales, otros para email, otros para navegar en la red con un límite de descarga. Y en ese momento se estaba discutiendo la ley de neutralidad en Colombia. Le presentamos al regulador la oferta que íbamos a lanzar al mercado y en la discusión que se tuvo, que si bien no fue multisectorial, pero sí tuvo participación de diversos grupos, se llegó a la conclusión que se debería permitir esta gestión de tráfico. Lanzamos los planes y logramos que con un precio muy razonable, pues gente que nunca había tenido acceso a internet tuviera por primera vez su experiencia de internet. Este tipo de planes se extendieron después a otros países de la región y recientemente un investigador de la Universidad de Colombia hizo un análisis, llegó a la conclusión que a través de este tipo de planes que usan la gestión del tráfico como elemento esencial para ofrecer únicamente lo que el cliente pide, se logró aumentar la penetración a los desiles de menores recursos en la región. Es un estudio que está disponible en la red y que puede ser una buena referencia. Y la tercera razón que quiero mencionar por la importancia de la gestión de tráfico es que las aplicaciones, como dije ahora, son cada vez diversas y tenemos que dar algún tipo de prioridad en algunos casos. Si se tiene en una red una situación de emergencia, pues evidentemente a esta llamada de emergencia o a esta comunicación de emergencia habría que darle un tratamiento especial, algún tipo de prioridad. Lo mismo sucede si tenemos servicios de e-health, no se le podría dar el mismo tratamiento a los paquetes que traen una información para proveer estos servicios de e-health que a un juego en línea. Que si bien es muy importante y el usuario lo está utilizando, pues puede sufrir algún tipo de demora. Entonces, por estas tres razones consideramos fundamental el tema de gestión de tráfico. Y para terminar, porque veo ya aquí el relojito en rojo, reitero, no estamos en contra y es más, creemos que el debate debe extenderse. Debe extenderse algo que hablaba Ariel de la IX esta mañana a una internet abierta e interoperable. Porque no es solo el tratamiento que las redes estén abiertas y le den el mismo tratamiento. Las redes de telecomunicaciones son abiertas y son interoperables desde hace muchísimos años. Pero, ¿qué pasa con algunos de los servicios de internet? ¿Por qué cuando yo quiero cambiar de operador móvil me puedo llevar mi número? ¿Cierto? Pero, ¿por qué cuando cambio de teléfono móvil o de sistema operativo no me puedo llevar mis aplicaciones? Tengo que volverlas a comprar todas. Entonces, ¿no debería existir también ese tipo de obligación? Eso respecto a la internet abierta. Y ahora, respecto a la internet operable, yo desde mi teléfono móvil puedo llamar a cualquier operador de cualquier lugar del mundo, o puedo enviarle un mensaje de texto. Ahora, ¿puedo hacer lo mismo desde un servicio de voz sobre IP? ¿Puedo hacer una llamada entre Facebook y Skype? Entonces, con estas dos preguntas termino. Muchas gracias. Ahora pasamos a escuchar a María Carmen y después cerramos con Sebastián. Sí, cuando empiece Sebastián ya pueden, como está Pilar, ya dicen ubicarse para dar sus comentarios y todo desde el público. Bien, muy buenas tardes. Soy María Carmen Sequera, de Paraguay. Me gustaría intervenir más desde la sociedad civil con respecto a un caso muy específico que ocurre en Paraguay con respecto a la actividad de servicios telefónicos de servicios telefónicos como WhatsApp, Facebook y otras prioridades de servicios en telefonía. La organización TEDIC y otras organizaciones también de Paraguay como ISOC hemos analizado y hemos argumentado en cuanto a la raíz del problema de neutralidad de la red en este caso radica en determinar si el proveedor de servicio discrimina en la comunicación que proporciona. Por ejemplo, proveyendo servicios más lentos para ciertas aplicaciones o degradando el servicio o inclusive haciendo prácticas anticompetitivas. Esta situación pasa por el hecho de crear condiciones más favorables inclusive arbitrarias con respecto a un proveedor de contenido y imposibilita a otros proveedores a competir de esta oferta. En nuestra opinión justamente es que es una oferta inocua o en realidad lo consideramos que vulnera el esquema de neutralidad de la red y la libre competencia. Para ejemplificar un poco en mi caso es si yo tengo un contrato de telefonía móvil donde esta proveedora me dice que tengo Facebook gratis es en el caso de quedarme sin paquetes de datos hay una clara preferencia de usar los servicios que provee Facebook y lo cual este ISP me provee de manera preferencial y lo considero que hay una discriminación hacia todos los orígenes de datos. La neutralidad o sea, en este caso la neutralidad en este caso sería que me quede sin saldo y que no pueda entrar a ningún servicio. eso es para nosotros ¿verdad? Y por otro caso también es la otra lectura que damos es de que obviamente estos servicios no son gratis subsidiados por nuestros datos que generamos en este sitio y obviamente esta promoción o este pedazo de información no se encuentra en estos avisos promocionales. Está muy claro cuando discutimos con otros usuarios cuando nos dicen de que estos servicios están bien porque es gratis y yo quiero tener WhatsApp gratis entendemos de que los ISPs pueden regalar paquetes de datos pueden regalar saldos pero en virtud de la neutralidad de la red el tema que no puede decidir es regalar algunos datos no puede hacerse diferencia entre todos los datos sea a favor o en contra de ellos o sea en otras palabras un ISP para los ISP todos los datos son iguales debería ser virtualmente ciego ante el contenido origen de datos que se mueven a través de la red ir más o menos otro problema también es de que además que afecta a otros ISPs cuando no tienen esos servicios contratos con estas redes también afecta a las innovaciones de otras posibles aplicaciones que se pueden desarrollar como el caso de Telegram que no pueden entrar a competir con un servicio de WhatsApp porque tiene preferencia en algunos contratos de operadoras móviles lo cual hace que yo tenga gratuita WhatsApp y Telegram no entonces también afecta el éxito de estas nuevas aplicaciones porque los mantiene y de alguna manera mantiene el poder de facto de estos ISP con respecto a elegir qué puede mantenerse en éxito o en qué no la noticia de la red está para establecer un libre mercado pero de información en internet violar la neutralidad de la red implica una regresión a un modelo feudalista de gestión de información que circula a través de estos datos bueno creo que es suficiente supongo que voy a esperar algunas preguntas gracias muchas gracias María y Carmen bueno que a Sebastián como les decía ya pueden irse ubicando los micrófonos para después contar con sus intervenciones que es lo que hace más valioso un poco este intercambio así que vamos con Sebastián bueno muchas gracias Pancho les pido perdón anticipadamente a las intérpretes suelo ser ahora estoy moderándome pero suelo ser el terror de las intérpretes en cuanto a mi velocidad de hablar pero además sobre todo en realidad porque está corriendo ese relojito y si ya lo vi en lo que quería decir no me entraba en el tiempo ahora que con las presentaciones anteriores se me agregaron cosas para decir nosotros desde el Internet Society primero tratamos de no hablar más de neutralidad de la red inclusive ya tratamos de hacer foco en una cosa distinta que es el resultado óptimo esperado de este proceso todos hablamos de una red abierta interoperable creo que el foco de la discusión debería estar en eso en que queremos preservar precisamente eso las características interoperables y abiertas de la red que disfrutamos que continúe siendo una red global que permita la comunicación y que permita sobre todo la innovación también como planteaba recién Mari Carmen preferimos plantear entonces el resultado esperado antes que el problema inicial digamos hacia donde queremos ir hablamos de hecho en realidad de open internet working en inglés digamos internet working es difícil de traducir pero internet working abierto más que la naturalidad de la red entendemos nosotros que hay básicamente un set de principios que son los que posibilitan esto sobre todo en realidad el principio de apertura que es utilizado a través del acceso la elección y la transparencia de la opción esos son los tres valores fundamentales que pueden garantizar esta característica de la red lo que se debe promover desde nuestro punto de vista para garantizar estas características es la competencia en la red y los servicios ofertas competitivas que permiten elección informada del usuario libre acceso una diversidad de servicios aplicaciones y contenidos que se ofrecen en una base no discriminatoria información comprensible sobre las limitaciones del servicio pero sobre todo información que sea comprensible nosotros estamos hablando de una cosa que es bastante esotérica en realidad para el usuario medio con lo cual no solo debe estar la información sino que además debe ser comprensible y una administración de red razonable que no sea anticompetitiva ni perjudicial para nadie de hecho y voy rápido después si quieren vamos a más detalles porque me apura el tiempo hay varias cosas que hay que diferenciar de las que me precedieron yo creo que la administración de tráfico nosotros creemos que la administración de tráfico es necesaria pero solamente legítima si es proporcional y transparente y sobre todo en realidad si se utiliza para llevar adelante una disposición legal o una orden de un juez o una ley vigente o para preservar la integridad y seguridad de la red estos son dos casos claros en los cuales como marcabas vos Alexander digamos en tu tercer punto en cuanto al manejo de tráfico de la red pero es importante que haya esta característica de proporcionalidad y transparencia también incluida si se quiere en realidad hemos llegado a ver algunas reglas simples para usuarios felices las llamamos un usuario que entienda una red neutral si se quiere o que trabaje que vaya esta red interoperable global innovativa debe contar con una velocidad mínima garantizada en horas picos un no bloqueo o estrangulamiento específico ni a aplicación ni a destino ni a origen y sobre todo que cualquier limitación debe ser transparentemente comunicada al usuario final y aplicada de una manera neutral a la aplicación en sí misma se metieron algunos temas digamos si yo quería meter algunos bocaditos y por eso me apuré me parece que hay que diferenciar sobre todo en realidad entre servicios basados en IP y servicios de internet y son dos mundos distintos y a los cuales aplican nosotros hablamos en muchos casos de servicios especializados que son aquellos servicios que si bien utilizan los protocolos de la familia TCPIP son brindados en un entorno cerrado de una o varias redes para la gestión de un dato particular un ejemplo las cableras que utilizan Telefónica de España no se cree en América Latina no lo tiene el servicio de televisión sobre IP no se si en algún país de América Latina lo tienen pero en algunos sí hay claramente una necesidad y además un derecho a administrar el tráfico en esa red cerrada para ese servicio en particular que un operador debe preservar siempre distinto es cuando hablamos de la red internet aquel recurso global en el cual todos compartimos y yo no sé hasta qué punto en realidad la oferta del celular por ejemplo de Facebook constituye un acceso a internet y en realidad por eso es un servicio especializado que está dentro de la red del celular lo que estamos hablando y no le aplicaría las reglas de la neutralidad de la red digo para poner un poco de pimienta y darle un poco de sala de discusión vías rápidas se mencionaban hace un rato nosotros entendemos que las vías rápidas como principio es algo que se viene discutiendo desde el punto de vista técnico en internet por décadas que si no se han implementado hasta ahora sobre todo en realidad tiene que ver con que tienen un nivel de complejidad técnica impresionante y que los costos asociados a la implementación sobrepasan por mucho las ventajas de implementarlas ahora si fueran a implementarse como está la discusión que planteaste vos en las preguntas Pancho recién digamos el tema de la FCC la discusión que hay en la FCC en Estados Unidos en este momento los servicios especializados sobre vías rápidas los servicios sobre vías rápidas está claramente para nosotros desde nuestro punto de vista importante entender que no deben causar una degradación de servicio por solo aquellos una degradación de la calidad del servicio en aquellos servicios que consideramos la internet normal la internet basada en el mejor esfuerzo manteniendo estos parámetros digamos habiendo una no discriminación de los demás si encuentran la forma de dar preferencia a algún tráfico nosotros no veríamos problema en cuanto no haya una degradación del servicio para los otros usuarios entonces el problema sobre todo con estos servicios especializados son si estos servicios especializados son dados en infraestructura compartida o no podemos hacer esa diferenciación está la infraestructura compartida de lo que conocemos como internet y si estos servicios especializados viajan sobre esta misma infraestructura es donde aplican estas limitaciones y además aplica de vuelta lo que decíamos hace un rato de la necesidad de una información clara con respecto a estas limitaciones y además al mismo tiempo y sobre todo porque en realidad desde un punto de vista técnico no conocemos las implicancias y consecuencias que puede tener el meter este tipo de servicios especializados nosotros pensaríamos que sería interesante mantener algún tipo de monitoreo de calidad de servicio para ver cuál es el impacto de este tipo de novedad sobre la red tal cual tal cual la conocemos el objetivo para cerrar digamos el objetivo del interés público que es un poco lo que estamos discutiendo acá en términos de gobernanza es mantener la internet como una plataforma abierta transparente y de libre acceso para la comunicación y la innovación global eso por lo menos a nuestro entender debe ser el objetivo de todo esto que estamos discutiendo muchos temas me quedan en el tintero se me acabó el tiempo pero quería darle un cierre con esto quedo abierto para las preguntas y más detalles después gracias yo le había dicho a los panelistas que iba a tener un sistema sutil de notificación no resultó tan sutil tengo un reloj que también lo vamos a aplicar con las personas que van a hablar ahora entonces tal como en el mundial los que fueron estaban familiarizados había un reloj voy a dejar un reloj programado en dos minutos por intervención para asegurar que la mayor cantidad de gente participe ahora yo no voy a parar la conversación la presión del reloj va a ser su trabajo empezamos en ese micrófono que había alguien acampando en ese micrófono después seguimos allá después otra ronda y después pasamos a los moderadores remotos para ver si tenemos alguna intervención del público así que identificándose por favor con nombre y organización y comenzamos María del Pilar Sáenz de la Fundación Carisma de Colombia y pues obviamente esto son unas parder algunas réplicas para Telefónica lo primero en Colombia no hay una ley que establezca la neutralidad de la red tenemos el Plan Nacional de Desarrollo que fue avalado en una ley de la República donde un artículo del 56 habla sobre neutralidad pero realmente la regulación la estableció fue la Comisión de Regulación de Comunicaciones en un reglamento que no tiene la altura de una ley eso es algo importante que decir ahora siguiendo en esa reglamentación lo que queda establecido es que sí se puede hacer segmentación de mercado que es algo que a mi juicio todavía sigue siendo una mala idea entiendo realmente la necesidad de hacer gestión de tráfico pero gestión de tráfico es diferente a lo que ha pasado realmente en mi país que es simple y llanamente que se ofrecen planes específicos para acceder solamente a redes sociales y no todas las redes sociales sino solamente Twitter solamente Facebook solamente MySpace o acceder solamente a correo y nuevamente no cualquier correo sino correo solamente compatible Spock3 o solamente chats y ahí otra vez algo que Maricarmen ya lo dijo Whatsapp sí pero Telegram no entonces eso realmente no es internet y lo grave es que sí de acuerdo con la regulación se está contemplando parte de esos accesos como si fueran accesos a internet y eso tiene consecuencias serias en términos de política pública que creo que van en contra de la neutralidad de la red que al final de cuentas es el tema que es acá Pasamos a un solo micrófono Soy Ariel Greiser de la Asociación Latinoamericana de Operadores de Puntos de Intercambio de Tráfico yo creo primero que hay que aclarar dos temas importantes en nuestra región América Latina y Caribe no hay un solo tráfico de internet los paquetes de tráfico de internet no valen lo mismo en función de la aplicación o el destino al que van nosotros tenemos que desarrollar tráfico de internet en nuestra región para no tener que ir a buscar el tráfico fuera de nuestra región en forma internacional y eso cambia la cuestión de la economía de los operadores y de las preferencias de los tráficos nosotros estamos desarrollando encuentros de piding entre operadores ahí me surge quizás una pregunta para Telefónica cuál es la política que tiene de piding para la región pero es muy importante entender que muchas de estas aplicaciones que están preguntando están calladas o están servidas localmente con lo cual la posibilidad de entregar tráfico gratuito sobre eso versus ir a buscar tráfico a través de un enlace internacional hay una diferencia de costo muy grande y para todos los proveedores de nuestra región apoyando lo que dijo hoy Pablo bello que el 80% del tráfico que vamos a buscar no está en nuestra región tiene un costo extra de acceso con lo cual se da la complejidad de entender cómo son esos tráficos para mí hay como mínimo tres tipos de tráfico en nuestra región el tráfico local el tráfico regional y el tráfico que sale de nuestra región y además me parece importante entender que si nosotros no desarrollamos aplicaciones en nuestra región que podamos gestionar ese tráfico nunca vamos a terminar de entender cómo se gestiona esa red entonces para definir lo que es neutralidad de la red había que definir claramente sobre qué opinamos ¿sí? Fátima Cambronero de Ajea de Agencia Argentina mi deformación profesional es abogada así que mi pregunta va a ir un poco para ese lado como se estuvo hablando aquí ya la neutralidad de la red se dijo que es una consecuencia del principio de end to end o de extremo a extremo donde la inteligencia está en la orilla en el usuario al que se refería Carlos y esto ya es un principio de diseño de internet y también dijo que la red no debe discriminar contenido más que el necesario para su funcionamiento normal sin meternos con la gestión del tráfico que es controvertido por lo que vemos entonces bajo estas premisas mi pregunta es si ya tenemos un principio de diseño de internet si consideran que es necesario que se regule por ley a la neutralidad de la red ley en el sentido de legislación diferente a regulación como algunos lo entienden y para saber si es posible regular por ley algo que incluye una situación que incluye aspectos tanto técnicos del diseño de internet como aspectos sociales políticos legales económicos o de competencia de mercado y en el caso de Chile que ya tiene implementada hace un tiempo la ley me gustaría saber cómo les ha resultado si ha funcionado esa ley o si en la práctica es lo mismo tener o no tener la ley de neutralidad gracias hacemos un pequeño break para ver si de moderadores remotos dónde estaban si tenemos alguna pregunta o comentario desde internet y después seguimos si pueden seguir haciendo esa cola que vamos a respetar los turnos y vamos a procurar que todos los que están ahí puedan hablar tenemos dos preguntas hasta el momento una de Gustavo Ramírez y pregunta es más general ¿qué hay del uso del GOIP y la restricción de contenido según país? es una violación a la neutralidad de la red esa es una y la otra va dirigida a Sebastián que si puede por favor ampliar el concepto de servicios especializados esas son las que hay hasta ahora pero los que quieran por favor sigan enviando ya sea al chat o por Twitter Buenas tardes Eduardo Rojas de la Fundación Redes de Bolivia tengo dos preguntas que van en dos niveles la primera tiene que ver con los operadores de redes la infraestructura el concepto nos dice que la neutralidad de la red es cualquier elemento que no te afecte la estructura las redes ¿no es cierto? me parece que la discusión en la medida que está restringida a que los operadores de redes son actores privados no va a tener una equiparación si es que no empezamos a analizar la presencia o participación de otros actores no ahora en el futuro en América Latina algunos gobiernos están empezando a discutir la pertinencia de poder invertir para poner infraestructura de red ¿cómo ven ustedes el panorama? no ahora sino en un futuro de la participación en la administración de las infraestructuras de redes o los operadores no solamente en el monopolio del sector privado sino en la presencia de varios actores y mi único ejemplo es que la historia de las telecomunicaciones ha mostrado fases en las que hay estados que administran las redes hay periodos de privatización hoy se están dando periodos de nuevamente participación de estados y creo que esto se puede repetir en la historia también en el caso de internet y la segunda tiene que ver con el tema de los operadores de servicios de valor agregado que son distintos de los operadores de redes voy a acudir a una metáfora sencilla en América Latina tenemos un serio problema que tiene que ver con las pandillas las maras el crimen organizado las pandillas y las maras se apropian del territorio se apropian de una ciudad y administran la ciudad si alguien quiere vender drogas prostitución o cualquier tema ilícito ellos dan el permiso para que se muevan estos actores la policía puede agarrar a una persona que opera con narcotráfico pueden encarcelarla pero no se afecta jamás a la pandilla o a la mara que controla el territorio ¿qué pasa si los operadores de servicios de red no es cierto están gestionando nuestro tráfico en el caso de Facebook Google y otros servicios que están de valor agregado que están utilizando nuestra información personal supuestamente con servicios gratuitos ojo no son gratuitos pagas con tu información personal y eso es importante tenerlo en mente pero resulta que hoy por hoy los administradores de estos servicios se convierten en defensores de los derechos humanos y yo creo que están trabajando y operando en el mismo nivel controlan la infraestructura pero al mismo tiempo defienden nuestros derechos y al mismo tiempo los vulneran porque generan lo que es la minería de datos entonces yo creo que hay que ver así el futuro y ver cuál es la relación entre estos actores y el avance del derecho vamos a esperarlo a ustedes vamos a hacer una ronda con los panelistas de respuestas breves ojalá a las preguntas específicas como tengo el micrófono y modero parto yo porque había una pregunta de Fátima aquí va a Chile y no veo ningún chileno en la mesa el panel aparte de mí por suerte en el caso de la ley de neutralidad de la red en Chile creo que te da ciertas garantías básicas de lo que puedes esperar de las operadoras de telecomunicaciones en particular el tema del bloqueo que si bien está en una capa aún más básica de libertad de expresión creo que tener esa garantía que no están bloqueando nada es muy bueno pero al mismo tiempo la gestión de tráfico permite que por lo menos no hayan sospechas o si las hay hayan mecanismos para perseguir eso cuando por ejemplo Skype o ciertos servicios no te funcionan bien entonces creo que hay mucha más transparencia también sobre las medidas de gestión tú entras a las páginas web de los operadores y ves efectivamente qué medidas toman qué puertos bloquean o no qué tráfico degradan y con qué motivo y con todo eso creo que hay bastantes herramientas para poder trabajar hacia una agenda de futuro que es lo que ocurre hoy día donde ya la decisión que se tomó hace un mes o dos meses en subtel en Chile de ponerle límites a los servicios cero o los servicios gratis focalizados ha causado bastante revuelo veo acá mucha gente que ha opinado sobre el tema incluido yo no soy neutral en esto pero como soy moderador quiero guardar un poco posiciones más extremas más que nada decir que marca una agenda de mayor sofisticación en el debate y es muy interesante a que lleguemos con esto de qué forma se implementa que no sea solamente sanción monetaria o total libertinaje el camino de subtel por ejemplo que fue hacer una carta de advertencia fue bastante productivo y lo dejo acá porque conté mis dos minutos mentales y sigo solo quiero añadir una cosa a la pregunta de la asociación de operadores de puntos de conexión que tiene que ver con entiendo lo de ir a buscar el tráfico pero también me gustaría preguntar qué pasa cuando te traen el tráfico qué pasa si Netflix te ofrece poner un CDN en el mismo punto de intercambio con qué reglas vamos a hacer eso vamos a cobrarles vamos a poner condiciones no discriminatorias o vamos a decir que las operadoras de ISP se aprovechen de esa situación y cobren lo que quieran también a esos proveedores que quieren traer el tráfico dejo eso por también creo que hay una subdiscusión ahí en torno a lo que pasó en Estados Unidos así que parto por el más polémico después paso a Sebastián y después dejo a Alexander vale bueno el reloj a ti mismo mentalmente y aproveché la prebenda de la moderación pero la siguiente vez que hable voy a fijarlo definitivamente bueno muy bien voy a tratar de hacer como un comentario general digamos frente a las a las preguntas y nada reitero la utilidad de este tipo de esquemas porque veo que al final del día hay más coincidencias que divergencias veo que hay más acuerdos en que es necesaria una administración de la red y unos una gestión llamémoslo al like de los contenidos para evitar para evitar congestiones o malfuncionamientos de la red veo que hay acuerdos en la necesidad de que haya competencia en todos los eslabones del ecosistema digital lo que comentaba Eduardo muy muy interesante para Telefónica lo más importante es que haya una competencia efectiva no importa si es de un operador público o privado pero que haya una competencia equitativa en igualdad de condiciones y consideramos que tanto los operadores privados como los públicos tienen derecho a explotar el mercado creemos que eso debe extenderse como he dicho a todos los eslabones del ecosistema digital y creemos que eso es lo que puede garantizar al usuario su escogencia sobre la normatividad de neutralidad de red si sirve o no sirve en opinión de Telefónica estos principios que digo respetamos y promovemos en los países de no discriminación transparencia información al usuario están contenidos normalmente en las leyes de competencia en las leyes antitrust de todos los países entonces vemos en la medida en que haya competencia efectiva en el mercado vemos innecesaria una legislación específica del tema de neutralidad de red ahora el caso de Brasil con la ley del marco civil de internet pues hay que ver que no es solo neutralidad de red de hecho neutralidad de red es uno de los muchos artículos y que es un marco que va mucho más allá al tema de la gobernanza de la seguridad y la privacidad en las redes y bueno finalmente sobre las políticas de peering en la región de verdad que esto es muy muy importante estos acuerdos de peering se establecieron como de manera generalizada para gestionar el tráfico y funcionan en la medida en que los tráficos son balanceados pero la realidad lo que muestra es que la gran mayoría de los usuarios de internet vamos a estar en países en desarrollo mientras que los contenidos están quedándose en los países desarrollados entonces digamos hay que promover esta creación de CDN y de puntos de intercambio de tráfico para evitar pues encarecer los costos de provisión de los servicios una cosa en realidad con respecto a la intervención de Alexander y estoy de acuerdo que viene con lo que Ariel Greiser nos planteaba hay que tener en cuenta cómo funciona me parece que hay que hacer algunas referencias a cómo funciona todavía internet por lo menos o sea el peering en general es un intercambio de tráfico en el cual no hay intercambio económico asociado hay una compensación que cero digamos siempre o no hay compensación sería la forma adecuada de ponerlo a diferencia por ejemplo de intercambio de tráfico en telefonía básica que siempre se da a través de un acuerdo de compensación económica digamos a fin de mes el que pasó más minutos a la red del otro le paga en una dirección para decirlo burdamente cómo funciona en internet en general los acuerdos de peering no tienen una contraparte económica asociada ese es el estándar en internet hay unos acuerdos de peering pago que se compone algo así como el 1, algo por ciento de los acuerdos de peering por lo menos al 2012 que la OSD hizo un informe un estudio en este sentido pero es interesante además entender que algo así como el 70% del tráfico de internet global se intercambia de esta manera a través de acuerdos de peering y de estos de estos acuerdos de peering el 99,5% son acuerdos informales ni siquiera son un contrato con lo cual estamos diciendo que el 60 y pico por ciento el 70 menos el 0,5 son acuerdos que del tráfico de internet son acuerdos que no tienen un intercambio económico asociado y que están dados con la formalidad de un apretón de manos es interesante para entender cómo en el mundo en que vivimos por lo menos en el mundo de internet en que vivimos había una pregunta que me habían hecho hace un rato y si me das un segundo más Pancho para dar una definición sobre los servicios especializados que yo refería que también nos llamamos servicios basados en IP son servicios que están construidos usando que están construidos utilizando el protocolo de internet el IP pero que operan en un marco restringido de redes o una sola red algunas de las características de estos servicios son que en general están optimizados para un único servicio o tipo de servicios por ejemplo yo ponía el video sobre IP y están optimizados para esto pero sobre todo que dependen de un de un dominio único administrativo hay un administrador de red y esa es una característica importantísima para separarlos de lo que es internet en internet no existe tal cosa como un control central de internet un administrador único de la red de internet estos servicios especializados si bien utilizan el protocolo de internet son servicios que están siendo administrados gestionados por una entidad en una red cerrada o un set de redes cerrados utilizando el protocolo IP para contestar una pregunta que me pedía más especificación con respecto a qué quería decir Carlos si yo me quedo ahí porque soy medio sordo y no entiendo mucho de lo que dicen entonces yo me quedo cercano al speaker aquí entonces dos puntos rápidos la cuestión del que tú hablabas del del provimiento de contenido que normalmente está en los países del norte está en Canadá Estados Unidos o Europa más todavía Estados Unidos y que nosotros utilizamos desde acá y que eso significa un cargo a más porque tiene que salir por circuitos internacionales por otra parte ya hay un movimiento fuerte de esos grandes proveedores de servicios de aplicaciones Google Netflix etcétera para traer servidoras data centers para los puntos en que hay mayor concentración de mayor demanda de tráfico entonces por ejemplo Netflix y Google tienen grandes data centers en en São Paulo están en el proceso de poner data centers en Rio y ahora Netflix va a poner uno yo creo que en Belén de Pará o en San Luis en Marañón para servir el noreste y eso a través de los puntos de intercambio de tráfico que hay como 27 puntos de troca de tráfico en Brasil entonces eso es un procedimiento que facilitaría en tesis la calidad de esos servicios hacia el usuario final en el país pero eso hay imponderables porque por ejemplo en Chile tú me corrigues estoy errado pero en Chile es más barato montar ensamblar y operar un data centro que en Brasil bastante más barato y a veces no compensa hacerlo en Brasil y mismo que haya esa demanda de los usuarios entonces es una cuestión de escala de costos de facilidades ofrecidas para que se pueda hacer esa transcripción de datos de los servidores en Estados Unidos para tu país y eso es una cosa que se hace técnicamente fácilmente pero hay costos ahí que hay que considerar ese es un punto importante otro punto rapidito 10 segundos más no va a ser 10 segundos es que hay una otra diferencia crucial que necesitamos considerar entre redes que se utilizan de servicios móviles que son estaciones a espera de conexión y redes de banda ancha usando el teléfono fijo o cable de televisión que están permanentemente conectadas al proveedor al operador de banda ancha yo veo mediciones que hacemos ahí en NICBR que incluso ni siquiera el número IP de tu red cuando estás conectado por un proveedor de banda ancha cambia a menos que desconectes el módem totalmente y vuelvas a reconectarlo y no siempre vuelve con otro IP a veces tú quedas como si tuvieras tu propio IP público entonces esa es una red con características determinísticas distintas de la red con características aleatorias del teléfono celular entonces garantizar calidad de servicio en una estación de celular es más complicado que garantizarla en red fija entonces hay que tener eso en cuenta también en las llamadas llamados aspectos técnicos de la red volvemos al público entonces no olviden presentarse Jacobo Najra contingente MX y proyecto GNU solamente creo que si hay que avanzar en el concepto de neutralidad de la red y no solamente el de neutralidad de la red sino buscar principios que ayuden a preservar la autonomía en internet y su propio desarrollo en ese sentido la neutralidad de la red también la podemos entender como la posibilidad de uso y desarrollo por igual de cualquier parte sin embargo en la opinión que comentaba el compañero de Movistart una cosa es la priorización por protocolo y otra cosa es la priorización por tráfico por origen y por destino en ese sentido son conceptos diferentes que en el manifiesto o a lo que hacías alusión se establece una segmentación por mercado abiertamente eso implica una discriminación una cosa es voy a priorizar por protocolo y otra cosa es hacer una discriminación abiertamente por tipo de aplicación por origen y por destino y eso es claramente en el texto al que te refieres claramente habla de que por segmento de mercado se va a establecer una discriminación gracias buenas tardes todos voy a hablar en inglés my name is Albert Daniels I am the ICAN manager for the Caribbean region and I would just give a quick perspective on what's happening in the Caribbean to add to the debate the Caribbean is a very complex and diverse place we have 28 territories 4 languages English French Dutch Spanish plus Papiamento and Haiti and Creole in Haiti in some situations we have groups of islands with one regulator and in other situations we have a single regulator in individual islands this issue has hit us in the face over the last two weeks because two of the cell phone providers have blocked Skype they have blocked Viber and many of the other voiceover IP services and what has happened is that the telecoms authority in one of the territories has started an investigation into what's happening and during this investigation what they have said with the mobile provider is look you need to turn everything back on while we have this discussion on the way forward so the point I wanted to make is that first of all the multi stakeholder approach to dealing with this issue is perhaps the best approach where we can hear the providers we can hear the users we can hear some of the technical persons and everyone will have a voice in indicating the impact of the actions that may be taken by a particular provider but the one thing that we need to keep in mind is the impact of the actions of providers while giving new services like 4G and other new services the impact on stifling innovation on stifling creativity and stifling all of those things that the internet is supposed to engender and develop thank you good days damian fosi con hotel venezuela and comunidades software libre de venezuela well esta pregunta es para sebastián debido a un comentario no se si pero lo tomé y me me causo un poco de ruido el tema de que ya en no se debate el tema de la neutralidad creo que todavía el debate de la neutralidad y discutir los temas de neutralidad, deberían de trascender inclusive estos mismos espacios, llegarlos a los espacios de los usuarios, no solamente los espacios, sino también el pueblo, la gente, los futuros, inclusive ciudadanos de toda América Latina y del país del mundo, en la cual utilizan o sean futuros usuarios del tema de Internet. Creo que todos deben discutir estos temas y estar de acuerdo, bueno, qué es lo que está causando, porque en la industria, en la industria privada, que sí está tomando decisiones y sí toman esos debates en serio y todavía al día de hoy se revisan todas esas discusiones. Creo que Isoc, inclusive Isoc y todas las comunidades deberían seguir haciendo este debate. Vale, gracias. Voy con unas remotas, tengo tres ahorita. De Javier Payero, dice, según dijo Belagamba, es posible la vía rápida si no se afecta el funcionamiento del tráfico normal. Pero eso es un downgrade de hecho. ¿Quién querría usar un servicio competidor si otro es el que tiene la vía rápida exclusiva? Existe aquí un problema de competencia, es la última milla, no debería haber diferencia. Y es un poco para comentar el statement. Israel Rosas pregunta que qué efectos perciben en la competencia si un ISP, además de ofrecer acceso, crea apps basadas en Internet para ofrecer servicios en Internet. Eso es un poco relacionado con el tema de las ofertas de redes sociales ilimitadas, por ejemplo. Y AUI Venezuela pregunta si la neutralidad de la red se puede considerar como un pilar para acceder a Internet en igualdad de condiciones que protejan el derecho, sobre todo a la libertad de expresión. Prefiero que contestes ya, Sebastián, porque la pregunta quedó directa ahí recién. Y volvemos a hablar también, que se ubique ya ahí, porque esta es la última ronda que vamos a dar de participantes. Bueno, muchas gracias. Desde ya que no, lo que yo dije no es que no consideramos el concepto relevante. El problema es que la terminología neutralidad de la red hoy ya no define nada. Podemos sentarnos acá y no tenemos una definición común de qué quiere decir neutralidad de la red. Es un tema técnico, es un tema que involucra derechos de consumidor, es un tema que involucra la libertad de expresión. Podemos definirla de todo punto de vista. Entonces, se ha hecho muy vago el término neutralidad de la red como para poder hablar con precisión respecto a él. Lo que tenemos claro nosotros es que la neutralidad de la red, como lo entendamos, tiene un producto que es esta red abierta e interoperable que todos proponemos. Entonces, lo que preferimos es hacer hincapié en el producto, en este open internet working, y no meternos a discutir en una cancha embarrada que es la de definir de qué hablamos cuando hablamos de neutralidad de red, porque estaríamos simplemente discutiendo, por lo menos, no te digo estas tres horas, esta hora y media, sino que probablemente hasta final del viernes, hasta última hora del viernes, tratando de alcanzar un consenso respecto a qué quiere decir neutralidad de red. Y entonces, para evitar ese empantanamiento de la discusión, dejemos el concepto de lado, vayamos a cuál es el resultado esperado, que tenemos óptimo esperado de la neutralidad de la red, y discutamos en base a ese resultado. Esa es nuestra propuesta. Pasamos al último, personas al público que tenemos ahí, si alguien quiere, este es el momento. Está bien. Y después viene una ronda así. Primero quiero decir que coincido 100% con lo que acaba de decir Sebastián. Bueno, me parece que el concepto de la definición de lo que es neutralidad de la red nos llevaría a un seminario de estos entero y no vamos a llegar a ningún resultado. Y después quería contestar tu pregunta con respecto a lo que me decías del modelo económico. Primero, esto lo pienso yo en forma personal. Nada es gratis. Es decir, que alguien tiene que pagar algo. Y desde el inicio de la prestación de los servicios de Internet en nuestra región, y yo quiero aclarar para los que no me conocen, fui el primer proveedor de Internet que hubo en la República Argentina. El primer privado proveedor de Internet que hubo en la República Argentina. En 1989 empecé a dar servicio. Y siempre la ecuación económica fue nosotros giramos dinero hacia el norte. Con lo cual, y esto de vuelta es personal, si una vez nos pagan no estaría mal. Primero. Pero independientemente, en el caso de lo que mencionás, del acuerdo de Comcast con Netflix, claramente tiene que ver con que sacaron al carrier internacional del medio, que era el nivel 3. Y lo que hicieron fue alojar los servidores en el lugar donde estaban más cerca del usuario. Con lo cual, me parece que entender las ecuaciones económicas que esto significa es delicado como para poder decir quién cobre, quién paga, en qué caso, digamos. Eso era el comentario. Luis Fernando García, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales de México. Solamente dos preguntas muy rápidas para el participante de Telefónica. Usted habló de la necesidad de expander la competencia a todos los eslabones de la economía digital. ¿Cómo eso se contrapone con el otro dicho que usted dijo sobre los servicios cero? El dar y proveer paquetes de conexión que solamente te permiten acceder a un proveedor, por ejemplo, de servicio de mensajería, no impide precisamente la competencia entre las aplicaciones que dan en servicios de mensajería? Y la otra pregunta que me gustaría hacer es sobre el tema de regulaciones en los países. Recientemente en México se adoptó una ley de telecomunicaciones que regula temas de neutralidad y me gustaría saber la posición de Telefónica respecto a esa legislación. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, vamos a empezar una ronda final entonces. Si alguien de ustedes no quiere hablar, no habla, pero la idea es que ojalá todos puedan cerrar más o menos y redondear la idea que tenían. Bien, partimos por la pregunta directa, seguimos con Mari Carmen y después el que quiera hablar primero entre Carlos y Sebastián. Bienvenido. Bien. Bueno, respecto de la segmentación de ofertas, los planes estos de Facebook cero, yo creo que realmente no hay discriminación si el usuario tiene poder de escogencia. Si en el mercado hay una oferta que le permite acceso a Facebook a precio cero, como en Chile, digamos, pero al mismo tiempo hay una oferta que le permite acceso a cualquier tipo de contenido, pues no hay, yo considero que no hay una discriminación arbitraria. Digamos, no veo una diferencia entre ese tipo de servicios Facebook cero y las líneas de cobro revertido. Cuando yo llamo a un 0800, que es la parte a la que yo llamo la que cubre el costo de la llamada. Entonces, yo considero que lo importante es que de verdad haya opciones para el usuario y esto, repito, solo se logra si hay una competencia efectiva. De igual manera, las vías rápidas van un poco a lo mismo. Si hay ofertas para ir por esa vía rápida o por ir por el carril que no es tan rápido y el usuario puede escoger por cuál de las dos va, no debería haber un problema. De hecho, eso es algo que existe en las autopistas hace mucho tiempo. Hay un carril rápido cuando van más de dos o tres personas en un carro. Entonces, yo considero ahí que no hay una discriminación. Y algo que mencionó la persona de ICANN del Caribe, coincide totalmente. Una regulación exante que de pronto trata de buscar una solución a un problema que todavía no existe, puede de pronto inhibir la innovación y la creatividad. Entonces, nada, con esto… Bueno, mi intervención creo que va a ser bastante más corta. A diferencia acá del panelista, ¿verdad? Sí, en TEDIC consideramos que esto es un ataque a la neutralidad de la red porque vulnera. O sea, todo el tiempo nos preguntamos y en cuanto a lo que había dicho Sebastián, diciendo que cuestionaba un poco nuestro posicionamiento, era con respecto a que, o sea, quiero que me ayuden en realidad. Si yo tengo un contrato de 10 gigas mensuales y utilizo todo, y este proveedor resulta de que en el contrato me dice que hay una variable porque él tiene todo el derecho de darme esa preferencia, solamente me da acceso a Facebook, solamente a eso. Lo cual para mí, hoy desde nuestra organización, creemos que sí ataca la neutralidad de la red. Bueno, gracias. Gracias. Sebastián, y después Carlos. Gracias. El tema es definir si la neutralidad es el arredo desde Internet, y se pone una cuestión ya demasiado abstracta de definiciones, pero lo podemos seguir en otro momento. Y además es un detalle, me parece que no hace la esencia tampoco de todo, nada más me parece importante. Es importante entender, digamos, que nosotros marcamos hace un rato, digamos, que el tema de competencia es un tema importante, yo quería cerrar con esto, porque es una referencia que se ha hecho varias veces. Creo que la competencia es importante, pero no es suficiente tampoco la competencia. Tiene que haber competencia y tiene que haber además monitoreo, digamos. Y creo que ahí tenemos un rol importante todos, desde las autoridades a través de los organismos de defensa de la competencia, o aquellos que han tenido monitoreo de calidad de servicio en términos de Internet, como en el caso de algunos países, y creo que esto es un rol importante. Es un rol importante además, sobre todo, digo, no es algo que solamente el mercado vaya a arreglar a través de competencias. Creo que es una cosa más compleja y que tenemos que participar todos de eso. Sobre todo en realidad porque es una tecnología nueva y que no sabemos lo que va a pasar mañana. Porque mañana vuelve a cambiar. Porque Facebook para ustedes es un problema, y Facebook hace 7 años no existía. Entonces, coincido plenamente con el tema de no regular ex ante. Tenemos que estar muy atentos y vigilantes, en el buen sentido vigilantes, ¿no? De cómo va evolucionando todo para poder ir dándole el camino y las soluciones mejores. Seguramente algunas van a ser no las más óptimas, pero hay que entender que como comunidad, todos, estamos trabajando en esto y estamos generando el camino a medida que avanzamos. Y a veces nos vamos a equivocar, algunas cosas nos van a salir mejor, algunas cosas van a salir peor, pero vamos a ir aprendiendo. Así que estemos muy atentos y trabajemos juntos para conseguir el resultado óptimo entre todos. Ese me parece que es lo mejor. ¿Hello? Lo que Sebastián nos ha sugerido es que tratemos la neutralidad de la red como una virosis. Que los médicos de hoy día, cuando tú vas al médico, él dice, no, tienes una virosis. Nunca se sabe exactamente lo que es, pero tienes una virosis. Y si es una virosis, hay un tratamiento estándar. Tomar bastante líquido, tomar un antifebril y cosas de ese tipo. Yo creo que el gran logro del marco civil, sin desmerecer lo que has dicho, porque yo estoy en buena parte de acuerdo con las complejidades de eso, el gran mérito del marco civil nuestro fue exactamente determinar ese tratamiento sin tener que precisar en todos los detalles, todos los aspectos, puntos y no sé qué de la neutralidad de la red. Entonces, es posible llegar a eso. Y yo creo que nosotros podemos acá hacer ese esfuerzo sin tener que saber cómo funciona una enrutadora o un switch, etcétera. Cosas de ese tipo. Gracias. Gracias, Carlos, por recordármelo. Precisamente yo decía la regulación exante es mala, pero me parece que establecer claramente cuáles son los principios, qué es lo que hace el marco civil, sí es bueno. Yo iba más al detalle, digamos, y ahí creo que estamos de acuerdo. Y gracias por recordármelo, porque debería haberlo dicho. El establecimiento de principios, como lo que hizo el marco civil, como el documento de principios de NET Mundial, que también nos guía, son grandes avances, por supuesto que son grandes avances. Pero no es un marco regulatorio, eso es una declaración de principios. Y en ese sentido me parece que es muy importante y muy bueno. Gracias. Antes que pase Luis a contar más o menos los puntos generales que hablamos, y saltándome la tentación de decir una declaración más o cerrar el debate por algún lado, hay dos o tres cosas que me llaman la atención y que quedan para un poco debate subsecuente. Uno, creo que es el necesario rol también de ver esto desde una perspectiva de derechos humanos. El informe que Catalina Botero elaboró en su calidad relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un capítulo completo en nuestra realidad de la red. Por lo tanto, un tema que también requiere una visión desde derechos humanos y más allá de eso no voy a pronunciar más, creo que es un debate que avanza y va también a la par de otros temas. Y es lo que me gustaría también abordar, que tiene que ver con... Cuando uno habla de, por ejemplo, un curso básico de negociación, siempre se hace una distinción entre las posiciones y los intereses. Y posiblemente la posición de la industria es decir, oye, yo hago lo que quiero, es mi negocio. Y la posición de la sociedad civil o los defensores de derechos humanos es, queremos un internet ultra rápido de 20 gigas, que me funcione bidireccionalmente, donde pueda ofrecer y recibir todo tipo de servicios a mi antojo. Probablemente ninguna de esas respuestas es la apropiada. Por lo tanto, tal vez mejor enfocarse en los intereses. ¿Qué es lo que queremos obtener de una red como internet? ¿Y de qué forma podemos llegar a un buen término? Ahora, tampoco eso significa que haya que transarlo todo. Me parece que una perspectiva de competencia, de derechos consumidores, de derechos humanos, de viabilidad comercial, tiene que estar presente. Pero son perspectivas que me gustaría añadir al debate, pero más allá de eso no quiero añadir ninguna intención adicional, porque es mucha la tentación y muy poco el tiempo. Así que, Luis ahora va a dar su informe como relator de esta mesa. De este panel, en realidad no hay ninguna mesa acá, salvo esa con flores. Y desde ya les agradezco a todos por haber participado, pero escuchemos a Luis primero. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Voy a ser muy breve. Todos estuvimos aquí, vivimos que se discutió, pero es importante recoger algunos aspectos. Primero, Carlos Afonso destacó principalmente la necesidad de diferenciar entre los servicios de conexión y los servicios de aplicaciones y de servicios en internet, de cómo tienen diferencias esenciales, de que una es opt-in, es gratuita, y otra es, tiene un costo para el usuario. Y de estas diferencias sale un principio de que el usuario no es el que tiene que sufrir estas vulneraciones a la neutralidad de la red. De que en todo caso las gestiones de tráfico y los aspectos técnicos que se tienen que regular tienen que estar, digamos, están justificados por las innovaciones tecnológicas, de cómo internet en sus inicios no había, por ejemplo, voz sobre IP y streaming y ahora es necesario adaptar las cuestiones que garanticen un servicio adecuado de acceso a internet. Después, Alexander Riobó, de Telefónica, nos compartió algunos de los principios que Telefónica ha promovido, señaló la importancia de la no discriminación y del acceso restricto a contenidos que elija el usuario y destacó sobre todo la importancia de la competencia como la garantía inicial para la neutralidad de la red, pero también hizo algunos apuntes sobre la gestión de tráfico, en particular la importancia de que ha habido un crecimiento en el consumo de servicios y aplicaciones y no se puede tratar todos los paquetes de información del mismo modo. De que a través de la gestión de tráfico se pueden ofrecer paquetes y servicios para proveer de acceso a internet a personas que no han tenido acceso a internet o por lo menos acceso a paquetes y algunas aplicaciones o algunos servicios. Y también la necesidad de la gestión de tráfico en situaciones de emergencia, eso podría facultar una gestión de tráfico. Mari Carmen Sequera nos trae un ejemplo desde Paraguay y de la importancia de que, digamos, un poquito en contrasentido a lo que señaló Alexander, habló de la importancia de que estos paquetes no discriminen, o de que estos paquetes de servicios cero, donde se ofrecen acceso a ciertas aplicaciones en particular, no respetan la neutralidad de la red. Que el ISP tiene que tratar todos los datos de manera equitativa, no solamente regalar ciertos datos, sino regalar, en todo caso, o dar acceso o manejar el tráfico de manera equitativa. Y Sebastián Belagamba nos habla de la posición de ISOC, que parte de una renuencia a seguir hablando de neutralidad de la red, sino más que nada enfocarse en el resultado esperado, que es preservar una red abierta e interoperable, global, que permita la comunicación y la innovación. Y nos habla de varios principios muy importantes, de acceso, libre elección y de transparencia, que son importantes para garantizar este fin último. Hablo un poquito también de los servicios especializados, de cómo estos se diferencian, de que cuando se trata de redes privadas que están autocontenidas, sería distinto de internet, de la importancia de diferenciar los servicios basados en IP de lo que es internet. Y también habló de las vías rápidas, de que son difíciles de implementar y que los costos superarían los beneficios. Y que en todo caso se deben mantener los principios de no discriminación y de best effort. Yo creo que así podemos concluir, pero esta relatoría va a estar disponible para todos ustedes, con mayor detalle, sobre todo también de las preguntas, que creo que la discusión fue muy rica y espero que continúe. Sí, bueno, la invitación es a seguir la discusión, están las redes sociales para ello, está el hashtag LAKGF7, donde podemos discutir, pelear, seguir discutiendo, agregar material. Y a la conversación, muchos de los que estamos acá han escrito sobre el tema, más o menos cosas. Así que los invito a volcar un poco esa información a esta discusión en redes sociales. Les agradezco mucho haber tenido la paciencia de llegar hasta ahora acá. Gracias. 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 Gracias.